¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les doy la más cordial bienvenida y también los invito a que participe el día de hoy. Tenemos un importante tema que abordar esta tarde. Tiene que ver precisamente con estos contratos, la renovación de contratos que se hace con Zapao, la dependencia que anteriormente era conocida como A2ZAPACO y por supuesto todas estas problemáticas, dudas, algunas confusiones que surgieron a raíz de este cambio de nombre de la administración de esta dependencia y que por supuesto el día de hoy tendremos algunos detalles al respecto, un reportaje muy especial acerca de esta problemática y por supuesto también la opinión de la gente en las calles. Mi nombre es Elesino Chacón y los invito a que participe esta tarde a través de nuestras cuentas de redes sociales. Nos encuentra primeramente como arroba espacio MVM, que es el espacio, el Twitter de este espacio informativo, asimismo también arroba MVM Televisión o en esta ocasión arroba Chacón MVM o bien comuníquese directamente a los teléfonos en el estudio, el 205-6300 o también al número celular 951-113-0035 para sus mensajes. De esta forma pues damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo a través de sus casas, por supuesto a través del canal 143 de Cablemas o bien a través de nuestro portal de internet www.mvmtelevisión.com. Iniciamos esta tarde con la información que tiene que ver acerca de un reportaje especial realizado por nuestro compañero Juan Antonio Ilescas sobre la problemática que se presenta ante el cambio del nombre de esta dependencia y por supuesto algunos comentarios que nos hacen las personas. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, Zapao, antes a 2 Zapaco, es la institución encargada de otorgar a los capitalinos los servicios de agua potable, drenaje sanitario y el tratamiento de aguas residuales, además de planear y ejecutar obras. En la transición de Membrete, la institución dispuso de un programa de regularización y actualización de datos. Esta tarea avanza, pero no lo suficiente, pues la información sobre la disposición no ha fluido adecuadamente y en otros casos existe inconformidad en la ciudadanía ante lo que consideraron una imposición, ya que uno de los requisitos para hacer el trámite es la exhibición de la original de las escrituras de la vivienda. Pues no sabía yo nada de eso, hasta hace poco que vine a pagar el agua, entonces me dijeron lo que había que traer, entonces tuvo que ir al banco y me extraña, me extraña porque no sé con qué fin lo están haciendo. La Zapao da servicio a cerca de 76 mil usuarios. Algunos, una minoría, optan por recurrir al recurso de amparo por considerar que este requisito viola sus derechos. Otros aseguran desconocer el programa de regularización y actualización de usuarios de la Zapao. No, no me han dicho nada, tampoco nos han dicho. A lo mejor se me hace que esto va a ser, ahora sí, como le quisiera decir, con otro interés, ¿no? Con otro interés y no se vale, no se vale porque en realidad se está pagando el agua, pues se paga el agua. Entonces, ¿por qué nos tratan así? Lo que es el agua y la luz nos va a venir a fregar a todos. ¿Cuáles son las principales quejas contra esta institución? Sin duda, una tensión inadecuada, seguida por cobros excesivos en el consumo de agua potable, además del suministro de agua de mala calidad. Pero del otro lado, la institución se enfrenta a problemas de desperdicio de agua potable, tomas clandestinas a la red de agua y drenaje, lo que la hace operar en números rojos. Con imágenes de Víctor Vázquez, información de MBM Televisión. Bueno, y en este espacio le damos la más cordial bienvenida a Enoch Martínez, es el encargado de comunicación social de los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca, por supuesto, en este espacio. Enoch, buenas tardes, bienvenido a este espacio. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues brevemente, Enoch, tenemos esta problemática que muchos nos han comentado, principalmente redes sociales, aquí a este espacio informativo, por supuesto a MBM Televisión, en este canal hemos tenido muchas llamadas, muchas quejas acerca de la dependencia por el tema, principalmente de esta renovación de contratos. Muchas veces la información a veces no ha sido muy clara, tanto en los medios de comunicación como en la propia dependencia, o también incluso por las propias personas que transfieren la comunicación de persona a persona y muchas veces no llega la información adecuada hasta la persona que tiene que hacer este cambio o renovación de contrato. Bueno, platicanos brevemente, hasta el día de hoy, cuántas personas han podido hacer esta renovación de contrato aproximadamente y cómo está este proceso para que la gente sepa a detalle el proceso y los requerimientos que se deben de tener acerca de esta renovación con el cambio principalmente del nombre de la dependencia que tú representas en este momento. Así es, muy buenos días, buenos días a tu auditorio, gracias por la invitación. Sí, como comentarte, hasta este momento los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca-Zapao han hecho la renovación aproximadamente de 30 mil usuarios aproximadamente en nuestros cinco módulos de información que tenemos disponibles en toda la ciudad capital. En este sentido, comentar que, como lo acabas de mencionar, ha habido algunas situaciones que han confundido la información sobre este tipo de renovación. Es un trámite que se realiza ya que Adozapaco ahora se llama Zapao y por este proceso de transición, de acuerdo a la ley de agua potable y alcantarillado para el estado de Oaxaca, nos comenta, nos marca que este tipo de trámite es necesario para continuar teniendo la renovación de nuestros servicios de agua potable en la ciudad capital. Esto se realiza también con la finalidad de que ahora, como Zapao, nuestra dependencia va a ser más eficiente, es decir, se descentraliza y se convierte en un organismo operador con identidad propia. ¿Qué significa esto? Que tenemos nosotros la facultad para gestionar más recursos a nivel federal y estatal y esos recursos nos permitan a nosotros poderlo invertir en más obras precisamente para la mejora de la infraestructura de agua en la ciudad capital. Entonces, en ese sentido es como nos beneficia este tipo de transición de Adozapaco a Zapao. Los principales conflictos que ha tenido alguna de las personas que nos han mensajeado a través de las cuentas de redes sociales de MVM Televisión es el hecho de que les están pidiendo las escrituras en copia o en originales. Entonces, es un tema que muchas veces se presta a otras situaciones, no necesariamente tiene que ver con el hecho de hacer alguna malversación de esta información. Sin embargo, mucha gente está a la expectativa, está como con el temor de por qué entregar o por qué llevar sus escrituras. ¿Puedes explicarnos esto? Qué bueno que nos dan la oportunidad de aclarar estos puntos. Descartar, primeramente, que no es con ningún tipo de temática oscura o algún tipo de finalidad oscura con lo que se vaya a realizar este trámite. De hecho, los requisitos que nuestra dependencia, nuestro organismo operador está solicitando para esta renovación de contratos, son tres, y de esos tres, nosotros estamos dando las opciones para que el tipo de documento que tenga el usuario y se le haga más fácil presentar, este presente y el trámite sea de lo más sencillo como lo ha sido hasta este momento. Los requisitos que se están solicitando en este momento para este trámite es un documento que acredite la posesión del inmueble. Puede ser un predial, un pago de predial, uno que ya haya usted pagado. No es necesario que vaya usted a realizar el pago de un nuevo predial. Nada más que usted presente el recibo de su último predial, ese puede sustituir a lo que es las escrituras o lo que es una carta de posesión. Esos tres documentos. En muchas ocasiones, los usuarios se han acercado a nosotros y nos han comentado, mire, es que no tengo escrituras, ¿cómo le puedo hacer? No se preocupe, tiene usted un predial, puede hacerlo con un predial. Tiene usted un acta de posesión, puede hacerlo con un acta de posesión. Son esos tres elementos y se están pidiendo las originales únicamente para cotejo, nada más. Entonces, y para esta es una parte de los requisitos. Estamos pidiendo también lo que es una identificación oficial. Todos tenemos un IFE. En caso de no tener un IFE, podemos presentar alguna licencia de manejo o ya cartilla, etc. Una identificación oficial únicamente. Y también estamos pidiendo lo que es un comprobante de domicilio, que puede ser el mismo recibo de agua potable, puede ser un recibo de teléfono o el recibo de la luz. Entonces, estos son los documentos que se están haciendo para el cotejo de esta renovación de contratos. Y no estamos obligando a los usuarios a que presenten lo que es la carta de escritura. No los estamos obligando a eso. Estamos dando estas tres opciones para que el usuario, si no tiene la escritura, pueda presentar un predial. Si no tiene el predial, pueda presentar un acta de posesión. Entonces, son las tres opciones. Y es como lo hemos estado haciendo. Y afortunadamente, posterior a que también se informó este tipo de trámites y este tipo de documentos, hemos tenido la aceptación de los usuarios que han ido a nuestros domicilios a realizar este trámite. Otro punto importante también que tenemos a través de nuestras cuentas de redes sociales, principalmente, es el hecho de que normalmente cuando se hace un trámite en Zapao, mucha gente se ha quejado del servicio que se ha prestado en algunas, no por todas las personas, pero sí personas en específico, del trato que se les está dando. Comentábamos hace rato el tema de hacer las filas, el hecho de que te den fichas, el hecho de que a las personas de la tercera edad muchas veces no se les ha dado esa prioridad. Cómo mejorar desde Zapao esa atención para que las personas también se animen a ir primeramente a hacer este cambio y, por supuesto, salgan con una satisfacción de que se les está dando un servicio de calidad. Digo, al momento es de todos conocidos que en diferentes dependencias, no solamente en esta, en otras, pues muchas veces los trámites son muy tardados. Entonces, la agilización de estos trámites es un punto que a la gente le importa mucho y que, por supuesto, es un punto que ustedes deberían también de tomar en cuenta cómo están haciendo, qué estrategias se están tomando al respecto para agilizar toda esta parte. Bueno, sí, referente a lo que nos comentas de la agilización del trámite, hasta el momento hemos tenido también nosotros las opiniones de varios usuarios que han llegado a hacer este trámite y nos comentan, oiga, pues sí, no está tan difícil, ¿no? Está más o menos breve y pues ya tenemos nuestro contrato renovado, etcétera, ¿no? Lo que se estuvo haciendo para la cuestión de las fichas fue únicamente para tener un orden de mis compañeros en los módulos de información donde ellos están atendiendo a nuestros usuarios, fue simplemente con ese hecho y pues los usuarios llegan y se les va dando esta ficha para que podamos tener nosotros un orden únicamente en el trámite, no es para hacerlo algún tipo de que se pueda tardar más el trámite, negamos todo este tipo de situaciones, sin embargo, a lo que comentas de que hay quejas de usuarios que han tenido algún cierto tipo de anomalía en la atención a los usuarios, aquí lo que nosotros siempre hemos pedido la petición de nuestros usuarios es que nos ayuden a que cuando ellos lleguen a alguna de nuestras oficinas a hacer cualquier tipo de trámite, pregunten por favor el nombre del servidor público que les está atendiendo. En este caso, si ellos tienen alguna queja referente a nuestros compañeros, obviamente no la puedan canalizar con su servidor y nosotros debamos revisar la situación y obviamente ver el tipo de sanción o si se debe de entablar algún tipo de sanción para el servidor público que haya dado algún tipo de servicio deficiente en este caso. Entonces, por eso es que hemos pedido mucho el apoyo ahí ciudadano para que cada que lleguen a hacer algún trámite, pidan el nombre de la persona que les esté atendiendo. Importante eso porque muchas veces vamos a cualquier dependencia de gobierno, incluso a alguna empresa, jamás preguntamos el nombre de la persona que nos está atendiendo y eso es básico cuando estás haciendo un trámite porque tienes la referencia de en qué ventanilla te están dando la atención, en quién te está dando la atención, en qué hora prácticamente fue esa mala atención que te dieron porque hasta los horarios cuentan mucho en el momento en que usted quiera denunciar, ya sea en algún medio de comunicación o directamente con la persona que representa esa dependencia porque si no tenemos esos datos, simplemente te van a decir yo no fui, yo no estaba en ese horario, yo salí a comer a esa hora o simplemente te van a decir, pues así tal cual yo no fui. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta esta situación, preguntar el nombre de la persona que los está atendiendo y por supuesto canalizar esa denuncia a las personas que sean competentes en el área. Otro tema también respecto a estos cambios en NOC es el tema de los costos que se están manejando para hacer esa renovación. Sabemos de antemano que es un costo totalmente gratuito, sin embargo, a regresar del corte vamos a tener a detalle esta parte económica para que ustedes nos puedan especificar y la gente sepa de qué se trata y cuánto o si es que no les cobran en este caso de la renovación. Hacemos un breve corte, no se despegue de la señal de MVM Televisión. Recuerde, las líneas de contacto están abiertas para que nos mande sus comentarios, sus denuncias y sus quejas. NOC está aquí para contestarnos en este momento. Por supuesto, ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!